Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Wargame Red Dragon aquí en la campaña de Corea de 1987. Y nada, os recuerdo que el anterior capítulo lo tuvisteis en el canal de Patitodo, donde al parecer tuvisteis un interesante capítulo, donde tuvimos un desmarco en Seúl, que según me ha contado ha salido muy muy bien. Bien, y nada, nuestro objetivo en este capítulo es avanzar hacia la provincia esta de aquí, de Xeorgugón, ya que es uno de los objetivos para ganar la partida, y nada, y por supuesto seguir aguantando en Busan. Lo malo es que, como se acaba de hacer este desembarco, tenemos movimiento solo de algunas tropas, no tenemos de todas, entonces vamos a pasar turno, y en el siguiente turno nos moveremos hacia esa provincia. Luego también, estoy viendo que por aquí hay bastantes tropas, no hay muchos tanques, me parece que van a reforzar por aquí, así que, y bueno, por aquí vemos que hay también bastantes tropas, que no las vemos, pero seguramente van a reforzar esta zona, así que yo sería partidario de sacar refuerzos en Seúl. Tenemos por aquí tanques M60, aquí tenemos Abrams, artillería, y helicópteros de ataque, encima ataque naval. Pues yo sería partidario de sacar los Abrams, no vienen muchos, vienen solo 12, pero bueno, nos pueden venir muy muy bien. Esos 12 Abrams pueden funcionar muy muy bien, lo malo es que valen 25 puntos. Bueno, pues en cuanto pasemos turno, de todos modos, vamos a ganar bastantes puntos, así que pasemos turno. Bien. Comandante, inteligencia militar me acaba de informar de que hay al menos un regimiento blindado enemigo dirigiéndose hacia Seúl. Le aconsejo tener los ojos bien abiertos en este sector prioritario. Vale. Pues han reforzado esa zona. Vale, pues nos atacan de nuevo en Busan. La verdad es que yo creo que tenemos toda la arte de ganar, porque tenemos mucho más ejército. Podríamos resolverlo automáticamente, pero bueno, ya que no hemos venido aquí a jugar, pues vamos a iniciar batalla. En el último capítulo que grabé, también tuvimos una batalla en Busan. Y bueno, la verdad es que, aunque la ganamos, tuvimos muchas bajas. Perdimos muchos tanques, así que, bueno, no deberíamos de tener muchas tropas que poder sacar. De hecho, tenemos dos tanques, K1, 12 tanques M48 y básicamente nada más. Pues estamos bastante jodidos. Lo bueno es que tenemos mucho aéreo, así que vamos a intentar aprovechar al máximo. Voy a sacar sobre todo aviones. Y vamos a ver si solo con aviones y con helicópteros y con unos pocos tanques podemos aguantar. Eso sí, voy a sacar antes generales. Voy a poner por aquí otro general para que nos den esos puntos. Aunque este general casi lo podría quitar. Ya que desde aquí seguramente no voy a reforzar en ningún momento, yo creo. Porque ya vimos en la anterior partida de que los refuerzos más cercanos venían desde esa zona. Así que este general lo voy a poner aquí. Y nos vamos a olvidar de este sector, al menos de momento. Vale. Pues voy a sacar dos F-16 para tener la subviedad aérea bien permanente. Luego un F-4E, que es un bombardero... Es muy buen avión contra tanques. Y luego vamos a sacar los K-1 que nos quedan. Los vamos a poner en este bosque. Vamos a intentar hacer una defensa. No sé si recordáis en el último capítulo que grabé yo. Intenté defender en este punto y por aquí. Y no nos salió muy bien. Ganamos al final, pero tuvimos muchas bajas, como ya he dicho. Entonces voy a intentar defendernos esta vez detrás de este río. Vamos a intentar aprovechar que hay pocos puentes y tienen pocos sitios por donde hay que pasar. Entonces podemos aprovechar esos cuellos de botella para defendernos. Así que voy a poner por aquí el 4M48. Y luego nos quedan muy pocos puntos. Pues voy a sacar por aquí un helicóptero de ataque y por aquí otro más. Entonces, en cuanto tengamos puntos, sacaré un helicóptero de ataque especializado... Bueno, con cohetes. Porque recordemos que tenían mucha artillería. Entonces nos vendrá bien enviar un helicóptero por aquí. Y llegar hasta esta zona para atacarles por las espaldas a su artillería. Así que nada, vamos a iniciar batalla. Y agradecemos porque todo salga bien, porque son muchos. Quiero decir, tenemos muy pocas tropas. Entonces, bueno, estamos en cierta inferioridad, la verdad. Aunque salía al principio y tenía muchos ejércitos, deben de ser ejércitos muy pequeños. O que les queda más bien poco. Vale, este helicóptero lo voy a poner ya en vuelo. Y este también. Ponte por esta zona. Vale, y por aquí voy a dejar ya sacado... Este... Este bicho. Voy a sacar un F-16. Lo vamos a tener ya por aquí. Y este otro F-16 de momento lo voy a dejar, pero... No tardaremos mucho. Voy a tener los dos para poder ir alternando, pero vamos. Me parece que ellos tenían también... Una buena flota aérea. De aviones un poco... Bueno, bastante anticuados respecto a nosotros. Pero que aún así pueden hacer mucho daño. Vale, por ahí vemos... Cazas enemigos. Dime que te lo cargas. Vale, te lo has cargado. Muy bien. Pues evacúate, que has tenido daños, me parece a mí. Por lo menos me ha parecido ver que te había impactado un misil. No lo sé. Ahora lo veremos. Sí, creo que sí. Porque le sale ahí el símbolo. Sí, pues vale. Este avión lo vamos a tener fuera de servicio un buen rato. Suerte de que tenemos el otro. Y nada. Con este helicóptero lo que digo. Voy a ir rodeando por aquí. Para podernos meter por la espalda cuanto antes. Algún M48 más no vendrían mal. Voy a ir sacando dos más por aquí. Y vale. Por aquí tenemos... Vehículos enemigos moviéndose. ¿Qué hace aquí? ¿Un avión era aterrizado? ¿Lol? Ah, debe ser que ha sido destruido y ha caído al suelo. Ha hecho algún aterrizaje así suave. Veamos que está fuera de combate. No, 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 no me cargues. No me destroces ese avión. Por favor. Ese helicóptero. Que es el último artillado que tenemos. Cárgate SSU-25. Perfecto. Puedes tú a casa a repostar. Bueno, básicamente a recuperar armamento. Y tú básicamente has gastado todos los toux que tenías. Así que vete a base y recupérate. Y bueno, recarga. Tú te vas a seguir moviendo por aquí. Y joder. Otro avión más. Ahora justamente que tenemos todo fuera de combate. Es que sacar otro F-16... Me cago en la leche. Me cago en la puta que me nos han dado. Perdonad. Es que nos quedan muy pocos helicópteros. Y nos acaban de destruir un helicóptero sin que llegase ni siquiera a entrar en combate. Y me cago en la leche. Nos acaban de cargar un avión. Vale. Esta partida no está saliendo como a mí me gustaría. Acabamos de perder bastante. ¿Qué nos queda? Nos queda nada. Es que un helicóptero. Lo voy a sacar ahora enseguida. Tú quédate aquí. De momento no veo que nos estén disparando. Igual podría intentar aterrizarte aquí para que no gastes combustible. Pues no. No está saliendo esto de momento muy bien. Lo he dicho. Voy a sacar por aquí el otro helicóptero que nos queda. Que viene por aquí. No lo veo. Parece un vehículo de transporte de personal. Ah, es un general. Perfecto. A ver si nos lo cargamos. Vale. Este F-16 ya está listo. Vamos a sacarlo. Y me ha dolido mucho que nos hayan derribado el avión antes. Pero más me ha dolido lo del helicóptero. Por aquí viene un vehículo. Un momento. Tempo. Vale. Nos están disparando. Sí. Tiene artillería ahí. Vale. Este helicóptero se va a venir a acabar con esa artillería. Y recemos porque no nos lo derriben antes de que llegue. No te has cargado ese helicóptero. Mal hecho. Mal hecho. Porque como nos carguen... Como nos hunda ahora este helicóptero... Vale. Muy bien. Muy bien. Vuelve a tu casa. Y por aquí están viniendo... Uy. No me gusta nada que pasen por ese... Puente. Espera. ¿Qué acaba de pasar? ¿Nos acaban de matar al general que había aquí? Sí. Dios. Nos han matado al general con su artillería. Vale. Pues tenemos que hacer... Tenemos que enviar un general aquí cuanto antes. O mejor vente aquí. Para poder sacar refuerzos. Madre mía. Esto se nos está complicando. Acabo de arribar otro avión. Pero ¿cuántos bichos tienen estos? ¿Cuánto? ¿Cuántos aviones tienen? ¿En serio? Estoy flipando ya. La situación no está siendo nada buena. Encima ahora mismo no tenemos flota aérea porque... Al no tener general no podemos utilizarla. Me interesa especialmente que acabes con la artillería que ha matado al general. Y tú llega cuanto antes. Por Dios. A ver. Hemos ganado. Pero las pérdidas que hemos tenido han sido enormes. Nosotros les hemos borrado una unidad de tanques. Vale. Eso está muy bien. Pero es que sus cazas nos han hecho... ¿Cuánto hemos perdido? Un avión y dos o tres helicópteros. Hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho más de lo que me gustaría. Un F-16. Bueno. Solo ha sido uno. Pero tres helicópteros de ataque. Eso es horroroso. Y luego. ¿Por qué me sale que hemos perdido tanto tanque? Hemos perdido muchos menos. Todo debe estar mal. En fin. No ha sido... Una buena batalla. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero hemos resistido y les hemos eliminado una de sus brigadas. Lo bueno es que con el desembarco que hemos hecho en el norte. Deberían de centrarse ahora en defender el desembarco de Seúl. Y no creo que nos van a atacar mucho por esta zona. Vale. Vale. Perdón el corte que he estado pensando. ¿Qué sería lo más óptimo hacer ahora? Porque me estoy dando cuenta. De que aquí hay muy... Aquí tenemos bastantes pocas tropas. Hemos vuelto a repelear el ataque enemigo. Sí. Pero tenemos muy pocas tropas. Y... Y vemos que por aquí vienen refuerzos norcoreanos. Así que yo creo que los... Que sería buena idea retirar tropas de Wichang y de Daegu. Que son dos sectores que antes han tenido mucha actividad. Pero que ahora no tienen tanta. Y reforzar Busan. Así que voy a retirar estas unidades de infantería aquí. Y de aquí de momento no voy a retirar nada. Pero yo creo que tampoco sería mala idea hacerlo más adelante. Bueno de momento lo vamos a dejar así. Y por aquí a cambio voy a meter estos F86 Sabre en Daegu. Para defender la zona. Para darles un poquito de protección aérea. Y nada. Vamos a desplegar los Abrams que habíamos dicho. Esos 12 Abrams. Recordemos que estamos en 1987. Los Abrams en este momento son muy muy modernos. Son lo más nuevo que hay. Al igual que los F18 estos que tenemos aquí. Son muy muy modernos en esta fecha. Así que el problema de sacar este tipo de armamento es que también será muy caro. Pero bueno. Y nada. Vamos a lanzar un ataque sobre Xeor-1. Ya de ya. Así que nada. No sé por qué estos aviones están viniendo hacia acá. Hacia este portaaviones. Si tienen aquí una base aérea. Pero en cualquier caso les voy a decir que se den la vuelta. Por aquí tenemos estos aviones que son muy útiles. Porque son aviones anti radar. Esto significa que son aviones hechos para neutralizar los antiaéreos enemigos. Así que nos pueden venir muy bien. Voy a movilizar estos F18 a Xeor-1. Y luego por supuesto los tanques también los voy a llevar allá. Esto que son. Ah, estos son la infantería marina. Pues también la vamos a llevar. Ah, no puedo. Ah, vale. Sí, sí que puedo. Y luego no sé si llevar también estos helicópteros. Sí, los vamos a llevar también. Y nada. Tenemos que pasar turno. Y daremos inicio a la batalla de Xeor-1. Que yo creo que va a ser una de las batallas más duras de toda la partida. Vale. Maldita sea. Esto es lo que me temía. Seúl vuelve a estar bajo la amenaza de Corea del Norte. Comandante, nuestra fuerza operativa continúa en peligro hasta que nos le demos la vuelta a la situación. Y Seúl está completamente... Y Seúl esté completamente asegurada. Vale. Bueno, pues pasamos turno. Y ahí está. Batalla de... Vale, perdón el corte. Me llamaba el teléfono. Bueno, había empezado ya la batalla. Pero como veo que me había empezado a salir un poquito mal. He pensado en reiniciar a lo mejor. Nada. Vamos a darle. Y nada. Creo que va a ser una de las batallas más... Además de más decisivas, más difíciles de la campaña. Porque... Bueno, desde luego los norcoreanos van a traer muchas, muchas tropas. Bien, voy a traer por aquí el general. ¿Y qué plan vamos a tener en esta batalla? Pues... Yo creo que la mejor idea sería lanzarse a por Pyongyang. Bueno, para Pyongyang y para Shandang cuanto antes. Ya que... Bueno, las tenemos cerquita. Y así obtendríamos por aquí cuatro más de puntuación. Y... Y podríamos tomar esta zona. Que además, según acabo de ver, al empezar empieza siendo neutral. Así que... Nos aseguraríamos una zona del río. Y desde aquí ya podríamos avanzar... Pues por... Hacia estos dos sectores. Así que yo creo que la prioridad va a ser esa. Vamos a empezar sacando antiaéreos. Dos de antiaéreos en la base vendrán muy muy bien. Porque según... Porque según hemos visto, tenían bastante helicópteros de ataque y aviones. Así que, bueno, pues tener unos cuantos antiaéreos ahí nos vendrán muy muy bien. Y como digo, lo prioritario va a ser tomar esta zona de aquí. Así que voy a sacar dos Abrams. Y por supuesto, pues infantería... Antiaéreos... Bueno, infantería de marina. Estoy viendo que aquí tenemos infantería antitanque. Vale. Aparte de esto, por supuesto, un F-18 Hornet. Son muy muy caros. 160 puntos es una burrada. Luego voy a sacar también un Super Cobra. Vale, sí, un Super Cobra. Bueno, igual en vez de un Super Cobra saco simplemente un Cobra a secas. ¿Esto qué es? Antiradar. No, pues vale. Por aquí, sí. Voy a sacar mejor un Super Cobra. Y por aquí, un Cobra de estos que tiene nivel Elite. Y lo que me estoy dando cuenta es que no vamos a tener casi puntos para lanzar el ataque que queríamos por aquí. Así que sacaremos un tanque. Y lo situaremos en esta posición. Y ya esperaremos. Vale. No tenemos ninguna cosa antitanque. Bueno, claro, tenemos los... Los soldados antitanque estos. Vale, pues vamos a sacar también uno de infantería antitanque. Y nada, creo que vamos a comenzar ya. Velocidad muy lenta. Iniciar batalla. Vale. Os vais a dar prisa para capturar esta zona. Vosotros os vais a mover a este bosquecillo que hay aquí. Vale. Que me va para más raro, ¿no? Es así como una mezcla entre desierto. Bueno, no. No es desierto. Es así como que es invierno y está el campo sin cultivar todavía. O el cereal está recién cultivado. Bueno. Vale. Pues como veis, esta zona empieza sin estar capturada por nadie. Entonces, pues bueno, vamos a capturar nuestros contantes. Y Echo, bueno, Echo y Shock Show está también sin capturar. Así que, bueno, pues hasta que lo capturen me va a perder ahí unos puntos que nos pueden venir muy bien. Por cierto, tenemos que sacar al general del coche porque si no, no nos captura la zona. Vale. Por aquí vienen helicópteros de reconocimiento supongo. Pero vamos, estos antiaéreos los van a cargar que da gusto, creo yo. Aún vienen dos. Bueno, están fallando unos cuantos, ¿eh? Están fallando bastante, pero bueno. Ahí está. Perfecto. Pues acabamos de derribar tres o cuatro helicópteros. Así que sean bastantes puntos. Por lo menos 150 puntos seguro. Por muy malos que sean esos helicópteros. Bastantes puntos no se los quita nadie. Vale, me voy a sumar un poquito por aquí con este. Para ver qué es lo que viene y en cuanto pueda sacaré otro tanque más. De momento no podemos. Un antiaéreo en esta zona tampoco vendría mal, ¿eh? Si voy a sacar un antiaéreo, lo primero de todo, antes que este tanque. Que un tanque por aquí. Y por aquí tenemos un helicóptero más. Vale. Bueno, mientras esté nuestro helicóptero podemos estar tranquilos. No me voy a acercar mucho. Me voy a esperar a que se acerquen ellos porque... Uy, va. ¿Para qué hay más? Que no veíamos. Pues sí, no me voy a acercar, ¿no? Quizás sacar el otro antiaéreo que tenemos por aquí. Quizás no sería una locura, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. Ya conseguiremos puntos para el otro tanque. Eh... Enseguida. Vale. Por aquí vamos a avanzar. Eh... Ahora enseguida. Con estos Abrons. Así que tranquilos. Acabo de ver por aquí movimiento de tropas. Vale. Pues estos Abrons os vais a poner por aquí. Y vais a disparar a lo que venga por esta carretera para que no nos... Viene la base por detrás. Vale. Lo que no sé es que alcance tiene esta unidad. Se miraba aquí, ¿verdad? Aquí. Vale. Perdonad. Eh... No tiene mucho alcance. Pero bueno. Vale. Por aquí viene un montón de unidades. Creo que es una artillería. Así que, bueno. Si la destruimos, muchísimo mejor. Voy a descargar aquí. Y esto también. Los vais a venir aquí a echar un poquito de apoyo. Vale. Pues si destruimos esta artillería nos va a venir muy bien, ¿eh? Nos va a venir muy bien destruirla. Porque ya sabéis que yo la artillería es algo que odio mucho. Siempre que saco infantería y me la empiezan a... Uy, va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tiempo bala. Que no creo que me hagan aquí nada malo. Ahí va, pero cuánto vehículo viene. Nos acaban de lanzar bombas. Hostia, parecen bombas de racimo, ¿o qué? Algo así. Me cago en la leche, ¿qué? O sea, ¿qué cojones? Nos acaban de borrar dos tanques del mapa así porque sí. O sea, ¿esto qué cojones? Encima Abrams, que se supone que es nuevo. Que es algo que tiene que funcionar bien. Fijaos cómo han dejado la zona, pero... Hostia. Bueno, es que claro, con todo lo que han tirado... Casi que normal. Y espera, ¿qué? No me jodas, tío. Bueno, pues ya tenemos algo que temer. La fuerza aérea enemiga. Que nos ha borrado ya tres Abrams. Por suerte de momento nada más, pero... Ya son tres Abrams menos que tenemos. Teníamos doce inicialmente, así que ahora tenemos nueve. Pues acabamos de perder muchos puntos. Vale. Este Cobras le voy a intentar dar un poquito de uso. Me voy a acercar por aquí, por detrás de esta colina. Y a ver qué podemos sacar. Y este anterior que se queda aquí resguardando. Voy a acercar un poquito con esto, a ver si desde lejos lo podéis... Tienes una buena artillería... Un buen cañón de 20 milímetros. Yo creo que tienes el arte de ganar, por mucho que ellos sean más. No tienes cohetes, pero bueno, eso... Da igual contra este objetivo. Debería dar igual. Uy, te estás acercando mucho. Yo pensaba que no le había falta tanto. Espérate ahí. Uf, aléjate, aléjate, aléjate. Vale, mira, he hecho mal, he hecho mal, he hecho mal. He hecho mal. He hecho muy mal porque además hemos dejado esta zona desprotegida. He pensado, pues no sería tan mala idea, pero sí, sí que es mala idea. Yala. Mira, por aquí hay otro avión. Jodo, ¿viene? ¿Cuánto avión viene aquí? Me cago en la puta. Dime que no me vienen a por esto. De todos modos, este Cobras que se vaya moviendo. Que no sé qué quieren. Vale, no. Han bombardeado esta zona. Por suerte. Porque estos vehículos... Me dan más tanto igual. Vale, hemos perdido todos esos vehículos. Tú no has sido capaz de hacer gran cosa. Es que solo tienes dos misiles antiaéreos. Pues huye porque te están disparando y no sería raro que te destruyeran. Espera, ¿qué? Dios mío, tío. Pero es que tienen muchísimos aviones estos hombres, eh. Nos han destrozado los antiaéreos con sus aviones. O sea, es que eso ya es tocar las narices. ¿Te derribo? No te he derribado. Vaya, por Dios. Vale, perfecto. Un avión menos. Pues yo, sinceramente, hasta que no tengamos el control de los cielos, no avanzaría a lo loco. Me centraría en sacar un poquito más de aviones. Otro F-18 nos va a venir muy bien. Y si esta partida tiene que durar mucho tiempo, pues que dure mucho tiempo. Pero lo prioritario es eso. Cuidado, porque por aquí antes he visto antiaéreo enemigo. He visto dos unidas de antiaéreos, así que vamos a avanzar con mucho cuidado. Vamos a darle buen uso a los helicópteros. Porque me parece que eso lo lleva a un bombardero, porque... A los helicópteros no los han atacado con aviones, y me extraña. Que normalmente la guía lo suele hacer eso. Ataca aquí. No, has perdido el blanco. A ver si lo puedes atacar. No, 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 no. Me parece que te están disparando o no. Sí, te están disparando. Me cago en la leche. Sal de ahí. Dios, que mal estoy jugando esta partida. Me cago en la leche. Uf, acabamos de perder otro helicóptero más. Con esto llevan dos. Bueno, uno de cada. Un Super Cobra y un Sea Cobra. Está claro. Tenemos que dejar pasar el tiempo, ganar puntos, sacar otro avión más. Es que el problema de estos aviones es que son muy caros. Hemos hecho un poquito de error ahí al sacar aviones tan caros. Vale, lo que sí que voy a hacer es esto. Los voy a dividir en... Ahí va. No, perdón. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué disparas? Ahora, joder. Los quería dividir y no sé qué he hecho y se han puesto a disparar. Vale, los vamos a poner uno en cada casa. Y de esta manera, en caso de bombardero, pues tenemos... Tenemos menos opciones de que nos eliminen completamente. Ah, bueno, y tú no te podías ni sacar. Por aquí nos han atacado esto, pero no nos lo han derribado. Vale, esta partida está haciendo duda, ¿eh? Vamos a sacar otro avión. Lo bueno es que antes le hicimos muchas bajas a su artillería, así que yo creo que deben de estar sin artillería. Vale. ¿What? No me jodas. No me jodas. No me jodas, no me jodas. Dios. No me jodas. Ya te puse a esconder bien, genial, porque nos acaban de pillar... Esto. ¿Cómo ha sucedido si no me he enterado? Bueno, es que claro, habrá venido por aquí algún tanque... Claro. No tendría que haber mandado este helicóptero para aquí. Lo tendría que haber dejado en esta zona. Estoy jugando fatal esta partida, ¿eh? A ver si podemos matar a lo que haya por aquí y con el helicóptero recapturar esto, pero... Sobre todo que no nos maten ahora el general. Que sería mortal. Vale. Ha sido estas unidades... De antitanque... De infantería antitanque. ¿Cómo que controla el 70% de los puntos? Estás flipando, ¿no? O sea... Vamos ganando la partida. Esto es increíble. Aterriza. Y recaptura la zona. Esto ha sido un chiste. Vale. Vienen por aquí muchas unidades. Pues voy a sacar otro helicóptero más. Que parece que es lo único que realmente está funcionando. Lo voy a poner por aquí y este otro helicóptero lo vamos a dejar aquí. En esta zona. Esta infantería marina, creo que les vamos a... Si no nos la matan por bombardeo, que es lo más posible, creo que le podremos hacer buen uso. Te quedan dos tow, disparalos y te vuelves a base. Te queda uno, dispara. Vale. Ah, no, te queda otro. Bueno. Recarga mejor. Que pa' lo que te queda. Vale, perfecto. Te he descargado tres vehículos. Cuidado. Por aquí vienen antiaéreos. Me cago en la leche. Y nos están disparando con artillería. No lo han fallado, pero... Ya acertarán. Igual... Podríamos mover este helicóptero e intentar pillar su artillería. A ver, por poder intentar, podemos intentar lo que nos dé la gana. Pero otra cosa es que lo consigamos, ¿no? ¿Tú estás suministrando esto? ¿O va muy lento esto? Ahora, empiezas a llenarse. Vale. El problema es que han metido estos antiaéreos. Y nos van a hacer un problema. Van a hacer un grano en el culo estos antiaéreos, ¿eh? Porque ya no solo para los helicópteros, sino también para nuestros propios aviones. Pero, es verdad, tenemos aquí... Ay, no, 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 no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tenemos por aquí... Este avión, es verdad, se me olvidaba. Vale. Tenemos aquí este avión que es un avión anti... Misiles. Anti radar, perdón. Entonces lo vamos a usar para... Atacar esos antiaéreos. Debería de funcionar. Así que vente. Y recién porque funcione. Porque dé en el blanco. Evacuate ya. Que has lanzado todo lo que tienes. Y perfecto. Se han cargado los dos. Muy buen tiro. Estos aviones anti radar son muy buenos. De hecho, creo que le han dado un tiro, pero no le ha eliminado. Muy bien. Pues, bueno. Me parece que esta batalla la vamos a ganar. El problema es que no vamos a capturar las zonas que me gustaría. Pero por lo menos les vamos a hacer bastantes bajas. Así que luego para ti todo, en el siguiente capítulo tendrá muchas opciones de poder hacer... De poderse hacer con la provincia. Que al fin y al cabo también importa. No todo va a ser a la primera. 90% de los puntos. Vale, pues esto ya está casi, casi... Supuestamente ganado. Supuestamente. No, vale. Espera, que iba bien la cosa. Entonces vas a venir aquí. A ver cuando nos destrozan en general. Vale, de todos modos tenías que venir a casa. Así que... Yo te voy a mandar aquí. Creo que no tiene mucho anti-aereo. Quizá podemos usar esto de bombardeo. No, mierda. Lo saco sin querer. Bueno, pues ya que estás, bombardea esto. Vale, pues parece que ahora nos hemos hecho con el control de los cielos. Lo cual está muy bien. Lo cual es necesario. Vamos a intentar infligir el máximo número de bajas en estos segundos o minutos que nos quedan. Por ejemplo estos... Vale. No ha dado tiempo para más. Hemos ganado la batalla. Hemos tenido inicialmente unas bajas bastante importantes de tres tanques. Pero al final hemos acabado la batalla sin tantas bajas. Bueno, tres tanques muy buenos, dos helicópteros muy buenos y un avión muy bueno que al principio casi me desespero. Pero realmente tampoco nada más. Lo malo es que ellos... Bueno, han tenido muchísimas bajas. Han tenido muchísimas bajas, la verdad. Pero aún así han conservado casi todo su ejército. Pero bueno, comparado con nuestras bajas han salido muy mal parados. Yo creo que Paty todo tiene muchas oportunidades para que en el siguiente turno se haga con esta provincia. Y nada. Simplemente desearles suerte porque... Porque le va a hacer falta. Vale, no. No voy a jugar otra batalla. Entonces lo dejamos a Paty todo. La verdad es que eso... Paty todo supongo que igual tiene que jugar en Seúl. Y esto y esta partida la vuelvo a jugar. Ya veremos. Pero bueno, la cosa no va mal. Podría ir mejor, sí. Pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Así que nada. Simplemente deciros que el siguiente capítulo, recuerdo que va a ser en el canal de Paty todo. El link en la descripción. Y nada más. Podéis comentar cualquier consejo. Cualquier consejo ya sabéis que es bienvenido. Porque este es un juego en el que estoy aprendiendo. Y bueno, todo lo que sean sugerencias y consejos son bienvenidos. Nada más. Un fuerte saludo y hasta la próxima. Chao.